Mientras en España haya 3.182.687 personas que quieren trabajar y no pueden, no se pueden lanzar las campanas al vuelo y la situación del desempleo sigue siendo el gran problema social y económico que tiene nuestro país. Dicho esto, queremos señalar que el mejor dato de desempleo en un mes de noviembre coincide con el mayor salario mínimo interprofesional de la historia de nuestro país. Lo digo porque cuando pactamos con el gobierno la subida hasta los 965 euros del SMI, no faltó quien volvió a pronosticar las siete plagas de Egipto en la evolución del empleo. Y ya no sé cuántas van de pronosticar las siete plagas de Egipto. España está saliendo con un ritmo de recuperación del empleo inéditamente rápido respecto a cualquiera de las crisis económicas que hemos tenido otras veces con el salario mínimo interprofesional de largo más alto que hemos tenido nunca. Por tanto, no hay una incompatibilidad entre la subida de los salarios y particularmente del salario mínimo con la generación futura de empleo. Y creo que un día como hoy conviene señalar esta cuestión.